Rosy, querida, bueno, yo quedé encantada con esta rutina, por supuesto que con Aarón, qué sorpresa tenerlo aquí en Como Cada Mañana. Y señora bonita, ya en casita ponga mucha atención porque si usted tiene el cabello platinado, rubio, o bueno, quizás de algún color muy clarito, pues vamos a hablar hoy del shampoo negro y cómo se usa y todos sus efectos. Por hoy está con nosotros Juliana Luevano, nuestra querida maquillista y estilista aquí de Como Cada Mañana, que cada viernes nos acompaña para platicarnos al respecto. Muy buenos días Juliana, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, muy bien. Pues mira, este es un matizador, un matizador negro que es para quitar los vistos amarillos, los reflejos, pero es para cabello blichado, decolorado, con cana o los rubios. Y es queratina, y uno es que es matiz, es queratina que te ayuda a restaurar el cabello aparte de que te lo está matizando, te ayuda a restaurar el cabello y el shampoo negro es para mantenerlo. Y el shampoo negro es para mantenerlo. Y estamos viendo que desde el año pasado se ve una moda, como la que tú traes padrísima, que es un cabello muy platinado, pero realmente es un proceso, quizás diferencian la forma que lo hacen, que se te maltrata mucho el cabello, quizás, ¿no? En algunos procesos químicos. No sé, bajo tu opinión, salvo tu opinión, ¿qué nos recomiendas al respecto? Porque ¿cuánto tenemos quizás el shampoo si tenemos el color de cabello parecido al tuyo o como el que estamos viendo en pantalla? Mira, lo padre de este matiz es que no usas peróxido, no usas tinte, sol, o sea, si te lo tienen que decolorar con mucho cuidado y llegar a una etapa, este te puedes platinarlo llegando a una etapa del 7 al 10 niveles y te lo va a matizar gris o dependiendo la tonalidad, ¿no? Es el gris que vas a agarrar. Pero sí es una moda que vino y se quedó. Claro, nos encanta. No a todos nos queda tan fabuloso como a ti, por supuesto. Y también es para recomendado para personas ya de la tercera edad, quizás, que se quieran dejar su cabello natural con canas. Sí, para la cana, ya ves que la cana luego con cierto shampoo, algo se te va haciendo amarillo, entonces con el shampoo, con el puro shampoo negro te lo mantiene platinado muy bonito. Oye, seguramente hay personas que como yo dijimos, shampoo negro, pues yo creo que va a ser para personas con cabello negro, ¿no? Y se nos va con la finta y muchos allá en casita no sabemos que este shampoo es especializado para personas con cabello claro. Para cabello claro. Sí, fíjate que yo cuando dije negro, ay, dije, pero lo padre de este es que si lo puedes usar tres, cuatro veces a la semana, te queda platinado. Como hay otros que usas, si te excedes, te queda lila. Ay, no. Te queda lila. O sea, lo dejas de usar y se te quita, pero este no, lo puedes usar y no se te hace lila, te queda platinado. ¿Qué más tenemos que saber acerca de este shampoo milagroso? Sí. ¿Qué más cosas nos puedes contar? Mira, está muy bien porque el matiz te porta, digo, la queratina y te ayuda a restaurar el cabello y no te va a maltratar el cabello, no te va a maltratar el cabello y el shampoo, pues lo puedes usar y te va a mantener tu tono, pues no que no se te haga amarillo. Claro, ¿y cada cuánto lo tenemos que usar entonces? De dos a tres veces por semana. De dos a tres veces, muy bien. Lo dejamos, ¿qué cuánto nos recomiendas el tiempo? En unos cinco o diez minutos te lo dejas en lo que tú te bañas, te tallas y ya luego te lo empagas. Muy bien, pues no es nada difícil de usarlo en casita. Y por supuesto, ¿dónde lo podemos conseguir? Mira, todavía lo tengo yo a la venta, me pueden localizar al 619-313-7703 o mi Facebook con Juliana Nueva No. Muy bien, Juliana Nueva, pues encantado de tenerte aquí. Como siempre, nos quedan los peinados fabulosos a mí y a mi querida Xochitl y por supuesto que es un shampoo que usted debe de tener ahí en casita para el cabello platinado, rubio o con canas, ¿verdad? Entonces nuevamente, Juliana, para más información y para poder comprar este shampoo contigo, tus teléfonos nuevamente. Es 619-313-7703 o WhatsApp 664-431-1579.